...en la ciudad de La Ceiba. Un atentado directo contra el gremio. Adelante, Roderacos. Este es un informe especial. Muchas gracias, compañeros. Saludente de HCH, Televisión Digital, siempre desde la ciudad de Lanchito, presentándole a ustedes las noticias de mayor importancia. Me acompaña el agenciado Javier Espinosa, presidente de la Asociación de Prensa de la zona de Lanchito. Siguen las muertes a compañeros de medios de comunicación, en este caso, a los compañeros en Ciudad Puerto de La Ceiba. Sí, gracias, Roder. Y muy buenas a todos los televidentes de HCH. A nivel nacional, consternados. Estamos muy preocupados, estamos tristes, acongojados. Conocimos muy bien a Germán Vallecío Jr., igual que a su padre, somos buenos amigos. Y, efectivamente, hoy nos dábamos cuenta de esta entrevista, el cual nos llena de mucha tristeza, de impotencia. Imagínense, ya se suman a la lista el joven, dinámico y también influencer en las redes sociales y medios de comunicación, Germán Vallecío y su compañero camarógrafo o máster de apellido Pozas. Es triste, es lamentable. Enluta la familia, corre la sangre a nivel nacional. Yo creo que hoy tenemos que levantar nosotros la bandera y también ser pujantes en esta situación. No es el momento de quedarnos callados. Y ya las autoridades tienen que buscar la manera de cómo solucionar estos casos y que no queden impunes, Roder. Acá en la zona de Lanchito hemos vivido en carne propia. Ya la pérdida de aproximadamente tres compañeros. Efectivamente, tres compañeros. Estos suman ya más de 75. En todo caso, son como 82 colegas a nivel nacional. Tal vez no estoy equivocado. Pero sí es necesario ya alzar la voz, Roder, y que Derechos Humanos a nivel internacional sea quien nos ayude con esta situación. Estamos cada día agudizándonos en cuanto a estas violencias y enlutar la familia de nuestro país hondureño. Ya tiene que estar ya paralizado esto. Tenemos que poner un stop para que no siga corriendo la sangre y que las familias en Honduras no estén en zozobra como la que ahorita precisamente se está viviendo a nivel nacional y con estas dos muertes allá en Ciudad Puerto de la Ceiba. ¿Cuál es el compromiso que tiene un periodista con la población al momento de informar? Nada podría pasar al momento de mentirle a la población. Nada podría pasar como para decir voy a justificarme, voy a justificarme de esta manera y mentirle a la población con el hecho de precisamente callar y que no nos vayan a hacer nada. Digo esto, una vez más se coarta la libertad de expresión y es triste el saber de que ya la verdad o no podemos decir absolutamente nada porque tal vez no es que estamos hiriendo susceptibilidad sino que estamos precisamente tocando algunos intereses que lastimosamente ya esto nos tiene que poner a nosotros las barbas de remojo para así poder ya guardarnos de mucha seguridad y decir precisamente qué es lo que quiere entonces si es crimen organizado, si es algún ajuste de cuenta si es, qué sé yo, lo que quiere precisamente estas personas que le están quitando la vida a los miembros de los medios de comunicación pero sí, vamos a ser muy enfáticos si tenemos que decir algo, lo vamos a decir y si obviamente pone en riesgo nuestras vidas seguramente tenemos que nosotros pensarlo muy bien porque ya la vida no vale precisamente el decir la verdad muchas veces la vida vale más que cualquier tesoro, Roder y estamos muy tristes, estamos muy impotentes y muy preocupados por lo que está pasando ¿Qué pasa con aquellos compañeros que de una u otra manera han dado alguna información y han sido amenazados? Lamentablemente no hay una justicia que nos pueda mantener en vigilancia o que nos pueda tener precisamente en custodia alguien que precisamente nos guarde porque somos nosotros la voz del pueblo y eso precisamente es lo que nosotros queremos que se nos respete la vida que se nos respete precisamente el ejercicio de nuestra profesión y hoy precisamente tenemos que nosotros seguir alzando la voz la verdad se hizo para decirla y no para encubrirla Muchas gracias al licenciado Javier Espinosa el presidente de la APO de la asociación de prensa de la ciudad de Lanchito hablándonos referente a estos últimos asesinatos de colegas o compañeros de medios de comunicación especialmente periodistas y pues camarógrafos Jesús Molina Rodra Costa desde la ciudad de Lanchito regresamos a los estudios de HCH Televisión Digital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!